Hola, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez aquí a Sentirte Femenina. Mi nombre es Gaby, si tú no me conoces, y te invito a que te quedes a ver este videíto. Hoy quiero hacerles este video porque me lo estuvieron pidiendo y fue muy solicitado. Voy a enseñar qué traigo en mi bolso, y mi bolso que estoy usando actualmente, se los voy a enseñar, es este. Por lo regular yo siempre traigo de este tamaño, porque siento que me cabe pues lo suficiente, aunque les voy a comentar que mi esposo siempre me dice, si tú trajeras un bolso más grande, lo llenarías. Entonces, creo que sí tienes razón, creo que así somos las mujeres, nos adaptamos a todo. Entonces, si tuviera yo un bolso más grande, pues obvio que traería yo muchas más cosas, ¿no? Entonces, les voy a mostrar cómo luce. Mi bolso luce así, y les voy a ir enseñando qué es lo que traigo. Bueno, por lo regular yo siempre traigo todas las cosas ordenadas en otras bolsas como cosmetiqueras. Esto a raíz de que les voy a platicar una anécdota que hasta pena me da, pero se las tengo que compartir, porque esto me pasó una vez que yo iba por la calle y mi celular sonó, lo traía en la bolsa, por lo regular ahora lo que hago ya es colocarlo, si tiene bolsitas, en esta parte de aquí, o en esta de acá, pues ahí lo meto. Pero, aún así, ya opté por esta medida. Un día iba a la calle y sonó el celular y no lo encontraba, metí la mano y no lo encontraba y no lo encontraba, y ¿saben qué hice? Tuve que vaciar todo lo que traía en la bolsa, lo vacié en la banqueta para poder encontrar el celular, y la verdad me dio mucha pena porque no lo encontraba de tanta cochinada que traía así nada más metida, y pues no estaba ordenado. Entonces, esta medida la opté, bueno, por esta situación. Y lo primero que tengo aquí para enseñarles es esta cosmetiquera, que esta de verdad nunca la dejo, siempre ando cargándola. En esta bolsita cargo, pues, lo que es de aseo personal y siempre... Les voy a mostrar qué traigo. Esta, esta, sí. Traigo dos panty protectores, mi bálsamo, una cremita, unas tijeritas de manicure, una pasta, porque ya saben que luego cuando comemos, pues no me voy a traer todo ahí, ¿verdad? En la boca o la boca sucia. Mi cepillo de dientes, una enjuague bucal, porque uno nunca sabe cuándo lo vamos a ocupar, una pinza para el cabello, y este que es un inhalador big, porque ya saben que tengo alergias y luego se me constipa la nariz. Y un rastrillo. Van a decir, ¿por qué un rastrillo? Porque, les voy a comentar, una vez que salimos así de paseo, y nos tuvimos que quedar, pues, unos días allá donde fuimos, pues, ¿qué creen? Que tenía que usar short o bermudas o el traje de baño, ¿no? Y no me percaté que no me había depilado las piernas, y de verdad que me dio tanta pena. Entonces, pues, ¿por qué creen que cargo este, no? También tengo por aquí un body splash. Siempre cargo este, este me gusta mucho, este es de arreglo. Este huele bien rico, y este lo cargo porque luego me siento así como muy abochornada o con calor, y este me he hecho dos disparitos, ¡ay! Se siente bien rico y aparte huele uno bien delicioso. Luego, tengo este monederito que es para los pesos o la morralla, porque luego traigo morralla. Aunque traigo mi cartera, que es esta que les voy a enseñar. Esta carterita me encanta. Esa sí. Me encanta mucho. Aquí tengo algunas credenciales, no cargo todas aquí. Pero siempre ando cargando la cartera y el monedero. Luego tengo mi estrichito de los lentes. Ustedes saben que uso lente de contacto, pero luego cuando me canso necesito ya quitarmelos. Aparte de que no los puedo... Bueno, supuestamente no se deben usar más de nueve horas, aunque yo los uso mucho más. Pero por lo regular siempre traigo esta. Y esta trae su pañito y mis lentes. Estos vienen de color ámbar porque los pedí por la computadora. Esto que nunca me falta en la bolsa. Luego tengo esta otra bolsita que tengo aquí, que es como un monederito, pero gigante. Y este me lo regaló mi esposo. Bueno, todo me regala ahí, ¿no? Pero aquí traigo lo que es una batería para el celular. Traigo un sal de uvas porque uno nunca sabe si le va a doler la panza, ¿verdad? Un perfumito mini. Y este, que tampoco nos debe de faltar en el bolsillo, muchachas. Es, pues como un pequeño, ¿qué será? No sé cómo se le nombra, pero trae aguja, hilo... Ahí está medio sucio. Es este. Siempre este lo traigo en la bolsa porque uno nunca sabe, ¿verdad? Si se nos cae un botón o se nos rompe el cierre y pues ya hay una cosidita y rápido nos vamos. Y también traigo este otro estuchito. Ay, este estuchito traigo bolígrafos. Traigo estos. Traigo lápices. Porque luego si se ocupan. Van a decir que soy una exagerada, muchachas. Una loca. Porque varias personas así me lo han dicho, pero no me importa. Porque es por nuestra seguridad. Traigo un gas pimienta. Siempre cargo con este porque les voy a decir, muchachas, está nuevo. Nunca lo he usado, gracias a Dios y afortunadamente. Pero siempre lo cargo porque uno nunca sabe si en alguna ocasión uno lo vaya a necesitar. Cuando he ido, por ejemplo, a lugares donde me dicen que está como que medio mal la seguridad. Sí, por lo regular siempre lo ando cargando. Y claro, no lo traigo en la bolsa porque uno nunca sabe cuándo va a llegar el bandido y en lo que saco, el gas y... No, ¿verdad? Pero cuando yo sé que es un lugar como peligroso, siempre lo cargo y me lo pongo así, en el suéter o en la chamarra. Y siempre lo ando, lo abro porque este se abre así. Lo abro y siempre ando así, metido en la chamarra, pues para prevenir, muchachas. De verdad que esto es seguro. Uno nunca sabe cuándo lo vaya a ocupar. Y gracias a Dios y afortunadamente. Y yo le pido que nunca, nunca lo ocupe, muchachas. Pero esto es algo que también nunca falta en mi bolsa. También tengo esta otra carterita. Aquí cargo puros recibos, ¿eh? Puros recibos del banco, recibos de pago de luz, de teléfono y todo eso. Y cuando ya sé que pasó el mes, lo rompo y lo tiro. También tengo una cremita de manos de la marca Avon. Creo que todas cargamos esta. Aparte de la otra que les enseñé, siempre cargo esta. La que tengo por aquí es esta agendita. Es esta. Esta me gusta mucho. Es bastante pequeña y cómoda y siempre cabe en cualquier lugar. Y esta es así. Aquí traigo unos papeles. Pero así es esta agendita. Siempre la ocupo. Y también cargo este librito que se llama El Aposento Alto. Este librito siempre me gusta cargarlo porque cuando voy a algún lugar me gusta leer. Pero me gusta leer cosas que nutran mi alma y mi corazón. Entonces, aquí en este librito que se llama El Aposento Alto, encuentro muchas cosas bien positivas para mi vida. Porque son cosas que Dios ha hecho para mí. Y también tengo esta otra libretita. Esta libretita es bien práctica, pero no es una libreta así para apuntes. Bueno, sí es para apuntes, pero esta libretita es así. Disculpen mis notas, muchachas. Déjenme quitar estas hojitas. Esta libretita es así. Me gusta mucho porque aquí son posti y puedo quitar y poner, cuando se acaben, puedo poner otro. Y esta también porque es una calculadora. Traía un bolígrafo, pero se me extravió. Esta también nunca puede faltar en mi bolsa. Otra cosita que traigo aquí es esta otra cosmetiquera. Pero aquí ya sí traigo todos mis cosméticos. Y esta luce así. Ahí traigo un cabellito. Y traigo siempre una de aceitito para el cabello. Es de uvita. Este, mi barnizito que les mencionaba, que siempre lo cargo porque luego se descarapelan las uñas. Y si vas a algún lugar y pues... Siempre tienes que meter las uñas, ¿no? Hasta para dar el complicambio o lo que sea. Y así como que... Las uñas bien feotas, ¿no? Y otro labial de color. Mi rímel de IM. Que nunca falla. Un delineador café. Una liga. Ay, muchachas. Van a decir que estoy bien loca, pero siempre cargo esto porque siempre sí se ocupa. O sea, yo siempre ocupo algo, ¿eh? Siempre, siempre. Una pinza, aparte de la que ya tenía. Un cepillito para las cejas. Otro labial. Una brochita que es este... Así con estuchito. Me gusta traer estas porque... Si traigo de las otras, luego se pueden contaminar con todo lo que traiga. Y como realmente yo la cosmetiquera no la uso más que para una emergencia. Porque yo, así como me ven, yo desde la mañana, este... Bueno, desde la mañana me arreglo. Y ya no hay necesidad de estarme retocando el maquillaje. Sí me dura lo suficiente, entonces... Pero esto lo traigo por cualquier emergencia. Entonces por eso traigo así las cosas. Y porque, pues, no son cosas que use, o sea, a diario. Pero son cosas de emergencia. Traigo esta paletita que me gusta mucho. Como ustedes pueden darse cuenta, todas las cosas que traigo creo que son cuadradas, ¿verdad? Esta paletita me ha sacado de muchas... De mitad cuando por alguna ocasión o algo se me corre la pintura o algo, pues con esta, rápido. Y la verdad está bien práctica porque cabe perfectamente aquí en mi bolsa. Y por último, ahí... Y por último traigo aquí esta carterita. Siempre la cargo así. Ay, perdón, iba a estornudar. Aquí traigo todas mis tarjetas. Aquí sí cargo todas estas. Pero esta la traigo así porque... Luego, como aquí traigo lo importante, pues luego me la meto por otros lados. Por acá, muchachas. Ustedes saben, no creo que sea yo la única que haga eso. Pero luego me lo llevo a meter por acá o por acá. Cuando vas a un lugar desconocido y no sabes y te da como que ñañitas, pues yo por eso cargo esta nada más. Y, muchachas, pues eso ha sido todo. Mi bolsa quedó vacía. Como pueden ver. Eso es lo que siempre ando cargando. Pues espero haberla sacado de la duda, de lo que traigo, de lo que uso. Y si les gustó el videíto, muchachas, pues no olviden darme manita arriba. Si eres nueva o nuevo en el canal, suscríbete que eres bienvenido. Aquí todos son bienvenidos. Y, pues nos estamos viendo en otro videín. Espero que les haya gustado, pues, todo lo que traía, todas las chácharas que traía en mi bolsa. Y espero sus comentarios. Que Dios las bendiga. Nos vemos en la próxima.